Que me tocó lo que es misiones diarias, obviamente para los que son socios fundadores, que si no tienen las mismas misiones pero con los boletos negros, tengo que salvar 50 sobrevivientes y hacer esta misión que es de ninja. Así que bueno, vamos a jugar un ratito de esto y después ya me paso lo que es de batalla en paz. Hoy no hay misión, o mejor dicho, alerta de lo que es pago. Por eso es que no directamente voy a hacer lo que son las misiones diarias. Cuando hay alerta sumo las 3 misiones que hay a lo que son las alertas. Esto tarda un poco en cargar, no sé si en algún momento jugaron a lo que es... A como se llama salvar al mundo, si lo vieron en algún momento o si jugaron. Voy directamente a lo que es salvar sobrevivientes, así es más simple. Si bien son más largas las misiones, es más fácil conseguir en 5 misiones o hasta en 4 los sobrevivientes que se necesitan. No tengo mucho poder en lo que es salvar al mundo porque tengo que subir la de la última, la última, no sé, no me acuerdo ahora como se llama. La última versión del... Después del... ¿Qué es el cangrejo? Tico de cangrejo o algo así se llama. Estoy en nivel 82, ahí. Así que... Eso lo tengo que subir después. Tengo un nivel de poder 89 que es recontra abajo. Y hace que tengan las armas... Ay, me olvidé de cambiar el... Ah, igual van a hacer un montón de misiones, pero tengo que hacer 3 misiones con Milla. Ya actualmente tengo el constructor que tiene esas habilidades. Pero me olvidé. Cuando entreno me fijé que... Que héroe estaba manejando. Lo que es el Club Fortnite... Tuve algunas skins. Hace... Desde el último que salió que tenía como una máscara roja, verde y... Ah, no, el último que tuve fue el del oso. El del oso que era como... Y después ya no tuve más. Y tengo desde el... Desde que es la zorrita. Es que ahora no me acuerdo el nombre. La verdad soy malísima con los nombres de la sesión. Si no respondo o algo es porque no tengo el teléfono encima porque me quedé sin batería. Ah, bueno. Buenísimo. Igualmente saludos a todos los que están mirando. Estoy buscando acá el suavimento que no sé. Por lo general se van abajo. Pero... Vamos a ver si está por acá. No, no está. No sé. Por arriba. En algún lado está escondido, pero está por acá. En lo que es misiones de salvar personas... Por lo general siempre hay mucha gente. No sé por qué mi amor que acá tendría que estar, pero bueno, no está. Cuando es misiones de salvar gente... Por lo general siempre hay gente. Yo cuando hago las misiones diarias, por lo general me gusta hacer... En la que tienen la... En la que es recoger... Siempre me confundo, pero tengo configurado distinto. Tengo configurado distinto el... El salvar al mundo de los comandos que el otro. Entonces es como que a veces me confunde y mando cualquier cosa. Bueno, esto tendría que apuntarlo, pero bueno. Lo que yo estoy buscando es la persona. No sé, no está escondida. Y estoy tratando varias cosas. No sé, porque está como medio sensible el... Cuando hacen actualizaciones por lo general no sé por qué es como me fallaste. Y no sé dónde estás escondida. A ver dónde estarás. Bueno, está andando medio raro porque yo le tomo esto. En teoría cuando vos apretás esto tendría que... Mandar el pico directamente, no sé por qué. Están haciendo varias cosas aquí, cosas. Están dando medio mal los comandos del juego. No es que yo estoy manqueando. Aunque sí, a veces manqueo. Pero no sé dónde está escondida esta persona. Me marca como que está acá. Pero cuando lo busco no. Si trato de ir al pico y no me lo... No me dejo. Así que no sé. Que estará fallando el juego, no sé. Espero que no se me rompa el curso ese. Ah, acá estamos. Gracias. Estaba preocupado. Sé que es mucho que me preguntar. No puedo salir sin él. Está en algún lugar cerca. Buena seguridad. Vea tu mapa para la ubicación del kit med. A ver dónde me estás marcando. Ah, ya en la lupa. Esto realmente es muy tedioso. Pero está bueno porque te da 100 pagos. Realmente buscar 50 personas es muy aburrido. Tenía otra paga acá, pero se me rompió. Esto realmente no sé por qué me funciona de esa forma. No tendría que funcionar así. Está como trabadísimo, pero bueno. Sí, ¿no? Tengo que subir el poder a las cosas. Realmente no les presto mucha atención a eso. Se ve que se me rompió. Así que... No sé qué hará pasado. No tenía nada atrasado. Bueno, acá uno se aburrió, se fue. Pasa. A ver si se cuele la camión. El juego. Y la gente se va. Se queda un nuevo booleado. Y no puedes ni caminar. Y más soy que está fallando hasta donde el juego. No puedo poner el pico. Cada vez que trato de poner el pico me manda cualquier cosa. Así que no. Puede pasar cualquier cosa acá. A ver. Si está por acá. Esto que estoy buscando. Puede estar en cualquier lado. Aquí era la lupita de esta. Pero bueno. Pensé que era una de las gatos que hacía ruido. Bueno. Bueno, por la vista no está acá adentro. Así que hay que subir. Pero no puedo poner el pico para romper. Así de encima. En algún momento se me va a romper la spa. Porque no me deja. Bueno, por lo menos tengo este pico. Pero es una picardía que se rompa así. Pero bueno. Ya está. A ver si está por acá abajo. Ahí están dando más gente. Porque como dura 20 minutos el juego. No se puede entrar y sale gente a la lupus. Lo importante en este tipo de misiones es enterar. Ni bien arranca el juego. Porque todos los sobrevivientes que rescaten las personas que estuvieron antes. No te cuentan. Eso es importante en este tipo de misiones. Me ha pasado un montón de veces. Bueno. Me sigue pareciendo como que tengo que ir acá. Pero no. Voy a ir para el techo. Que tengo que ir a buscar lo que me pide. El botiquín. Pero no estoy encontrando el lugar. Está todo trabado. Y no puedo ni cambiar. Ayer directamente no me cargaba el juego. Por eso es que me hice directo. Me costó muchísimo jugar. Me acabo de dar un palazo. Decir que acá no te morís. Entonces. Pelota. Bueno. Como ven. Se traba. Acá ya se fue otro. El botiquín este quedará ahí. Ya va a aparecer. Supongo. No me aparecen. Estoy dando vueltas. Me voy a estar salando sobrevivientes. Acá está. Sinceramente. Lo que es salvar al mundo está bueno. Porque lo tengo de los pavos. Porque si no. Es como muy. Monótono. No es un juego. Está bueno. Al principio. Pero después ya. Es como que es todo igual. Bueno. Tengo que seguir subiendo. No sé hasta dónde. Ay. Me estaba contando. Ayer no me funcionaba. El Fortnite. Estoy hasta las 2 de la tarde. Tratando de. Bueno. No sé. De dónde más arriba. Aquí. Allá. Ahí está. Por fin. Allá. Yo estoy hasta las 2 de la tarde. No podía entrar. A las 9 de la mañana. Lo actualicé el juego. Y no. No nada de los servidores. Estuve jugando un rato. No lo llegué a desbloquear completo el mapa. Porque son muchas zonas nuevas. Sí noté. Un parecido muy grande con. Cuando fue que estaba el rey de hielo. En el mapa. No sé. No sé qué les parece. Si lo hubieran parecido el mapa. Sí hay algunas zonas que me hubieran gustado. Que estuvieran otra vez. Y sí. Vi muy asemejadas zonas. Que estaban antes. En el mapa anterior. Me hubiera gustado. Obviamente. Que estén los. Los lugares más conocidos. Que son mucho menos tan. Y la parte de Spiderman. Me encantó. Me encantó el tema de las telas de araña. Está muy bueno. Después en sí me pareció como muy. Está bueno el mapa. Pero tampoco bien. Esperaba más. Sí está bueno el pase de batalla. Me gustó. Por lo menos ahora. Hasta el momento. Lo que es la jugabilidad. Está buena. Bueno. No sé a dónde tengo que llevar el botiquín. Supongo que lo va a llevar alguien. Porque no veo. Al sobreviviente. Ah. Está del otro lado del mapa. Le voy a llevar esto. Yo ya me gané el paraguas. Pero estaba complicado. Porque se bogeaba mucho el juego. Y realmente estaba muy complicado. Por eso tampoco transmití. Porque iba a terminar puteando. Y no quería que escuchen mis puteadas. Y nada. Pero la verdad estuvo bueno. Me encantó el evento. Fue más de lo que esperaba. Sentí que era como muy Guerra de los Mundos. Lo vi muy asemejado a eso. A ver dónde lo dejé al muchacho. Porque yo ni me acuerdo. Lo vi muy asemejado a Guerra de los Mundos. Los centineras realmente estaban muy. Pero muy buenos. Cuando se vio al cielo. Realmente me encantó. Y no tener el pico. Dificulta muchísimo para romper cosas. Porque se va rompiendo toda el arma. Pero necesito materiales. Aprovecho estas zonas. Dos cosas y todo eso. Para juntar cosas. Ya cuando no sé. Ya con esto. Creo que. Uno o dos más. Se puede llegar a conseguir. Hasta ocho. Adicionales. Se consiguen. Más o menos. Siempre tienen que calcular eso. Que van a tener unos ocho adicionales. Vamos a ver. A ver esto. Pero realmente no sé qué pasa. Yo ayer no jugué a Salvar el Mundo. Si jugué el día anterior. Porque capaz que hay inactividad. Por varios días. Como pasó cuando fue el agujero. Ahora nos quedamos nadando. Ya hasta Leta nos había salido. Pero bueno. Acá seguimos buscando estos sobrevivientes. Que están escondidos. Yo ya hasta ahora estoy como media quemada. Así que si me ven a hablar así. Es porque estoy comisando. Acá estoy. Bueno. Acá sí no voy a hablar. Realmente me cuesta mucho edificar en esta parte. Porque el tema es el que tengo en la configuración distinta. Y no puedo usar la configuración que usa yo. No me pregunten por qué. Porque mi yo lo sé. Es como que uno ya está acostumbrado a un juego usarlo de una forma y otro juego de otra. Pero bueno. Encima me olvidé de poner el ninja. Para. Por lo menos ya tener. Pero calculo que son cinco misiones de esto. Llega un tiempo. Poder hacerlas. Por lo general no es común que salgan. Yo recién la cambié. Porque tenía que. Buscar cinco cofres. ¿Qué hay cofres? Pero para conseguir cinco tenés que hacer varias partidas. Tenés que dar vueltas y vueltas. Ahí ya tenemos catorce. Sobrevenimos. De los cincuenta que necesito. Entonces es preferible. Cambiar la misión. Por lo general cuando así me mandan. A lo de las torres. O me manda. Bueno el pico. Trato de buscar el pico con la costumbre. Pero esto no está. No sé para qué voy a construir. Ahí se llego. Pero bueno. Es que me parece muchísimo tiempo. Veinte minutos para veinte. A menos que esté solo. Ahí en ese caso sí. Pero si no me parece muchísimo tiempo. Veinte minutos. No sé. Un momento que ya no sabe ni qué hacer. Ya te re aburrí. Y hacer cinco de estas. La verdad es muy molesto. Porque tengo que ir a este. Nunca me acuerdo. En qué tengo que tocar. Porque nunca presté atención. No sé por qué se ha roto. A ver cómo lo giro. Lo tengo que editar. Ah, bueno. Mi problema más grave. Yo no sé. Editar escaleras. Traté 500 millones de veces. Y no. A veces me sale de casualidad. Pero no sé editar escaleras. Me cuesta roles. En ninguno de los formatos. Después lo demás sí. No tengo problema. Pero hace un montón que juego. Y nunca puedo editar las escaleras. Es un buenísimo ahora sí. Costa tres horas. Me terminan matando. Pero las escaleras nunca las puedo editar. Ya miré un montón de tutoriales. Y todo. Pero no tengo que hacer. No me salgo. Y yo salvar al mundo lo tengo desde la temporada. Desde que está calamidad. Creo que es la temporada 6. Que fue la de Halloween. De hace dos años atrás. Creo. Pero yo ya había jugado otros. Desde el pase 3. Pero cuando fue lo de. Lo de Halloween. Ahí me compré el. Salvar a mí. Hace como tres años atrás. No se me. Realmente se hacen muy largas. Estas misiones. Estaría bueno que cuando llegas al tope de sobrevivientes te dejen salir de la misión. Pero bueno. No pasa. No sé. No sé por qué. Se deja nada la vuelta. Ayer sí me llamó la atención que no se podía intimidar. En lo que era el paseo. El batel rollo no se podía editar. No. Intimidar a los oponentes. no sé si es un bug de la play o o realmente o si está bugeada el juego porque sabía que iban a cambiar los motores y todo eso realmente fue muy rápido como lo cargaron en eso no por lo menos yo no me puedo crecer bueno, acá estoy dando vueltas porque encima no quiero romper mucho porque si no voy a romper el pico pero está bueno tener tornillos porque no tengo mucho pero me da si no, ahora me voy a romper el pico pero bueno, ya fue si no, anda el otro silencio después me haré otro y se hace y ya harás hacer tiempo hasta que se termine el juego porque ya más de 8 adicionales no conseguís una vez sola encontramos un noveno pero estaba una vez sola y no sé ni dónde lo encontraba los chicos que estaban comiendo pero digamos que no pasa casi nunca no más que estés dando vueltas vueltas y vueltas en el norte si tengo poca madera pero prefiero juntar tomillos que que me siembra las amas la madera la pongo a hacer en cualquier lado y autos no hay en todos lados en todos lados perdón es raro que cuando el juego falla que no pongan algún cartel o algo porque cuando falla te avisa pero se ve que no están enterados que está fallando un poco esto porque no me deja usar el pico cuando se le pongo el pico me lo mando al armo no, está complicado igual siempre lo tengo a tope el metal porque es lo que más juntos en las misiones diarias madera como que me da mucha fe acá romper árboles porque estaban un montón a romperse me aburro igual que las piedras la piedra por lo general la junto cuando cuando rompo alguna casa o algo así pero sirve muchísimo lo que es los materiales para después en misiones de proteger refugio y todo eso siempre que hay materiales y ya cuando no tenés nada para hacer te ponés a juntar estas cosas pero sí son mucho 20 minutos si está suelo sí por ahí tardan 20 minutos sin completarlo si no tendrá que hacerme el ay mirá viste ahí está el noveno y no lo llegamos a agarrar bueno ya fue que le vamos a hacer no es común que pase y paso justo acá siempre hago misiones bajas cosa de si hay para hacer misiones bajas lo hago porque tengo que hacer las misiones altas lo que le da me da fío que hacer las misiones diarias con las misiones de lo que es la esa pero está bueno también hacerla con las misiones que tenés que hacer no sería un pase porque no es un pase no es algo que se completa sino que es parte del juego no sé ni cómo se llama pero está bueno porque así haces dos misiones pero bueno y te da más puntos obviamente a mayor puntaje tenga la misión más materiales y más cosas vas a conseguir pero para hacer las misiones diarias cuando son tan tediosas que tenés que que estar tanto tiempo ahí es mejor hacerlos así y esto tarda mucho en cargar siempre esa fue la primera skin que tuve de lo que es el Club Fortnite y después tengo un par más hasta llegar a la que tiene la máscara que no me acuerdo el nombre no la de la máscara fue la penúltima la del oso el oso que es como de metal que yo no me acuerdo el nombre y esta tampoco me acuerdo bueno no obviamente las otras dos de atrás también las tengo que son del pase de batalla deriva y no me acuerdo cómo se llama la cómo se llama la otra gatita que es la hermana de la que yo tenía puesta recién que Lince no Lince no es ese Lince es la otra no me acuerdo cómo se llama pero la tengo ahí igual cambia los nombres de los juegos cambia los nombres de los personajes según las tienen que tener a ver acá acá cómo se llama pero en teoría se tendría que ver bien no tendría que cambiar el nombre este es el que yo les estaba diciendo antes tengo unas cuantas skins y la que ya les decía es la otra gata que no me acuerdo cómo se llama ahora que la estoy buscando bueno eso también es del como se llama del club ahí está de arriba que lo tengo completo los únicos que lo tengo completos es carbono y el otro que no me acuerdo cómo se llama eso sí no lo estoy completo y después me pasó con la última skin de con la última skin de Iron Man que no la última fase no llegué a completarla ahí está carbono que me falta la última fase y bueno tengo a John Wee bueno esta me la dieron cuando compré el por ser social fundador me dieron esta y me dieron esta de la calaverita y esta es la otra gana omega no me acuerdo esa también me falta la última fase y no llegué y después del tercer fase tengo dos skins nada más que me los fue completando ah esta es porque la tengo ahora de constructor igual la del mandalorian y todo eso lo tengo todo completo por lo general están todas completas solamente son algunas que me quedan ahí bueno eso no sé por qué hace así eso es porque está follando a ver si se encuentra otra vez la misma misión para el otro mapa porque siempre hay solamente una de estas misiones por mapa igual no cambia o sea siempre hay la misma cantidad de sobrevivientes para salvar lástima que no podemos salvar a ese último si no tendríamos un más y acá lo que es la misión diaria quedan 14 14 de 50 y tengo que hacer esta de ninja que no me tengo que olvidar de cambiarme la skin porque si no el airway ahí está vamos a poner a esta vamos a poner a la glow de acá vamos a cambiar la skin externa mientras mientras se ingresa vamos a poner a glow y voy a hacer creo que se llama distinto acá no me acuerdo como se llama bueno el pico lo voy a dejar porque realmente no no me distan nada y no sé por qué no me la cambié acá pero bueno no importa lo importante es hacer la misma y tengo para cambiar la pantalla la pantalla de carga pero no sé por qué si me pone la misma en el otro también me pasa es como que no cambia no sé por qué porque antes cambiaban pero como cambiaron tanto las plataformas no sé por qué ahora no cambia pero ya carga raro porque se escucha una música arriba de otra está como andando muy raro anteayer no funcionaba así así vamos a ir por lo que falta ya tengo el pico que no funcione también de ese contacto Us survivor in danger survivor in danger Bueno, ya salió el patrón a uno, pero no quedo como el tío, pero... Los cofres acá no dan mucho Dan cosas que se siguen volando Bueno, esta está buena Estas cajitas Dan cosas fieles Hay una que es gigante también Bueno, el pico sigue sin amadas Pero bueno No tengo ni balas Así que voy a ir con esto Espero que no se me rompa el pico Porque tampoco es que tengo Demasiados Porque los rompí Los pico porque no los usaban Como configure todo Subí todos los picos que tenía Tire los picos que eran mi del bajo Como que eran azules y todo eso Los destruí Así que estoy como medio complicada No entiendo Bueno, lo que es la misión esa que das que son tapados Tienes que hacer tres misiones Con el personaje que te tiene En este caso es Denise Y por lo general Sino lo que es Las misiones diarias A menos que necesite pago Su urgente para comprar algo Las hago por lo general Estas juntas Y hasta tres misiones A veces las cambio Las acomodo A veces no juego Y las dejo acumuladas Por un tiempo Porque la verdad Que me aburre muchísimo Pero ahora estamos necesitando pagos Con el tema Del pase de batalla Eso por lo general Siempre compro Antes compraba El que era full Pero después me di cuenta Que no tenía ni sentido Porque se sube igual En dos días Subí los 60 niveles Que me faltaban Así que Si se puede Así que Para completar El nivel 200 Realmente el pase pasado No me gustó Lo completé Porque lo quería completar Pero No me gustó para nada El mapa no La forma de jugar No me gustó Y realmente Las skins no No me gustaron Así que Las quiero completas Pero el pase pasado No juegues Por lo general Siempre termina Con nivel 300 Como muy Pero muy Poco 270 270 Terminé con 202 Más o menos 202 Y la verdad Que no Me desconocí Pero bueno Completé todo Que es lo que importa Todas las fases Sí está bueno Que hayan cambiado Porque antes Cuando fue lo de Lo de Adventure Eran 250 niveles Y esa temporada Así que no pude Completarla Que me quedó La última skin De Iron Man Que no No la pude No la pude No la pude Pero bueno No sé No sé por qué Estoy caminando En el centro Cuando los Los sobrevivientes Por lo general Están en En los pueblos Es donde Más vas a conseguir Sobreventos Andan por ahí Escondidos O arriba De los autos Algunos Están en las campañas Otros Escapando De los De los ¿Cómo se llama? De los buchastos Bueno Para agachar A menina Para agachar Esta gotria Así que Después hay otra misión Que está muy fácil Que cuando es misión diaria Por lo general Si es esa misión La hago Muy fácil La que tenés que Hacer zona 3 Y tenés que girar Todo el mapa Así como estoy haciendo eso Pero sabes No está bien Explicados Esa misión Siempre la hago Porque es fácil Tenés que girar En el mapa En la misión Que hagas Bueno Ahí hay un Sobrevimiento Por fin Ahí está La tienda de campaña Como les había dicho Me voy a estar Como medio Desierto Muchas veces Me caigo De acá Porque voy Porque voy Distraída Mirando un montón De cosas Y me Y me he matado Varias veces Porque soy colgadísima Así hago varias cosas A la vez Y voy caminando Como se pone En modo automático Me pongo cada palo Pero Acá hay que dar vueltas y vueltas Ya es como que No sé Ni dónde Hay que ir Bueno Ya tenemos Casi la mitad De sobrevivientes O sea Con que haga Dos misiones Así Ahí Ahí Dos misiones Más Así Ya está Este tipo Que no anda Está poniendo Muy nervioso Realmente Romper con esto Es imposible Está dificultando Muchísimo Esto Muy bien Y después Lo que son Las alertas Diarias Te dan Según el nivel Donde es la misión Entre 25 A 40 40 pagos Que yo las de 40 No las puedo hacer Porque son todas Arriba de los 90 De poder 90 92 Por ahí 140 Lo máximo Que te dan Son 40 pagos Realmente no sé Cómo se sacan Las alertas Yo las saco De un grupo Que estoy Que siempre Las alertas Las ponen A las 9 de la noche Supongo Supongo que hay un programa Supongo que hay un programa O algo Yo no Lo deben de hacer De una computadora Yo no lo sé Eso Pero si entro A la noche Y me fijo Todas las noches A las 9 Y me fijo Así Según la alerta Que haya Hago las misiones Y acompaño Con las diarias Hay veces Que dan Muchísimos más pagos Porque son 5 misiones De alerta Me ha pasado A hacer 6 misiones De alerta Y tenía 50 pagos Para cobrar Eso aproveché Pero Como ya les dije Esto es Re contra Terioso Porque es dar vueltas Y vuelve Más que no ande el pico Porque si no Está bueno Para juntar materiales Lo que pasa Que esto Ni rompe El pico rompe Más rápido Este tipo De espada Está buena Para matar Que es una guadaña Todo muy lindo Pero para romper Cosas no sirve Cuesta muchísimo Es como que no Ni lo lastima Y yo ya no jugué Tenía que jugar Pero estuve jugando Hasta las 5 y media Estuve 3 horas y media Subí 10 niveles Nada más Realmente muy poco Para lo que estoy acostumbrada Porque por lo general Subo 18 O 23 niveles El primer día Como para sentirme coma Y después me voy acomodando Pero andaba muy Muy mal Así que No quise ni insistir Igual Hay partidas Que andaban bien Pero perdía mucha señal Se veía ahí el loguito En rojo Directamente Por momentos No se podía ni caminar Como pasa ahora Por momentos Porque pierde señal Y eso que lo tengo Conectado con el cable LAN Así que Y ahí Tengo muchas megas Pero igual no Es como Que demanda demasiado El juego Capaz que no demanda Tanto En este tipo De plataforma Pero si en lo que es El Battle Royale Bueno después Hay un montón De misiones Como de juntar Justo ahí Que viene el honguito El honguito El ñamo Es los hongos Los hongos Los ñomos Y los osos Detesto esa misión Pero ya sé Donde están Más o menos Ah y las máquinas De videojuego También Son juegos Y después Y después El de romper Propano Tanque de propano El de romper Transformadores de luz Y que más Son juegos Que tenés que estar Y estar El tanque de propano Si le pegás En el lugar Que es en Villa Industrial Vas rápido Vas rápido En una misión Lo podés llegar a hacer Pero hay veces Que vas a una parte Del mapa Que por más que sea Villa Industrial Y no hay ninguno Y das vueltas Vuelta Estás 10 minutos 20 minutos Como está pasando ahora Porque realmente A esta altura Del juego Ya se tendría Que tener más Sobrevivientes Pero el juego Está como medio Digamos que no Está generoso Pero esta En cuatro misiones Se tiene que sacar A ver si yo me caigo Acá me mato Puedo construir O directamente Más fácil Me vengo Por acá Y ya está Pero esto Es como más Realmente lo hago Con los pagos Vuelvo a repetir Muy repetitiva Con el tema Si tuviera Si no tuviera Lo que es El pase fundador Que no Que te dan Que te dan Esos boletos negros Que no sé Ni para qué sirven Esos boletos negros No tengo ni idea O sea Sirve para comprar Cosas del juego Pero no Del juego En salvar al mundo Pero no te sirve Para Para el juego Entonces es como Que no entiendo Igual me llamó La atención Porque había Mucha diferencia De precio A lo que es El juego Cuando lo compramos Original Supongo que por eso No dan pagos Igualmente Si tenés Lo que es La El otro El común Las alertas Y todo eso Son iguales Nada más que Tenés esos boletos Y no sé No sé realmente Cómo se usan O para qué sirven Creo que sirven Para comprar Las llamas Que están allá atrás Que en teoría Yo acá Las puedo comprar Con 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 los pagos Pero nada más Igual hay llamas Que se compran Con 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 Pero no le veo Nada Que sea But Y no sé Por qué sacar El código De fundador Y ya no Los venden Más Eso está mal Eso tendrían Que venderlos Para el que Quiere Y puede poner Una moneda Y ya está Después ya les queda Igual sé que Hay mucha gente Que juega solamente Este tipo de juego Que creo que fue El Primero se creó Este Y después Se creó El 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 Como se llama El El Battle Royale Pero A mí me gusta Más El otro Pero Este está bueno Para juntar Vados Igual está entretenido Yo a veces Muchas veces Me aburro En el otro En el Battle Royale A veces estamos Como muy Yo por lo general Siempre juego En escuadrón abierto Porque no juego Con amigos A veces sí Pero por lo general No Siempre juego Así Partidas Con el que toque Digamos Y Y a veces Está como Medio aburrido Entonces Venís acá Y te distraes Un rato Porque este es Como más relajado Como es que El otro Es como más Si me llamó La atención Que yo no sabía Lo de las coronas Ayer La tuve Varias veces La corona Pero no entendía Para qué era Ni por qué estaba No entendía nada La mina No entendía Para qué era la corona Pero es como Mejor jugador De la partida Pero no entendía Andaba Todos así Como que Corrías más rápido No sé Porque por momentos Como que caminaba Muy rápido Jugando el juego No sé Entendía bien Realmente andaba Muy Pero muy raro Espero que Ande mejor Bueno no sé Yo sigo dando vuelta No sé para qué Para no quedarme quieta Porque también Si te quedas mucho tiempo Inactiva en el juego Te pueden sacar Y lo que no está bueno Perder la Igual no estoy No estoy ni salvando Sobre la Están salvando Que si los compañeros Se me están tocando No estoy pensando Demasiada atención Estoy dando vuelta Y rompiendo la espada Te odio esta guadaña No sé Porque no tengo la espada Pero no me aparece Para crear No sé si Porque me aparece esta Y realmente Bueno Voy a hacer esta Que por lo menos Esta Allá hay una Que está mejor Allá esta la rompí toda Allá esta Me voy a poner esta Que no es la otra Pero esta Está un poco mejor Y no sé Por qué están en este nivel Porque yo la subí Las armas Las tenemos 106 Yo sé que son las Que me quedaron ahí Antes el juego Tenía el poder más alto Pero no sé Qué pasó Que agregaban Partes al juego Y no sé qué Y nos bajaron el poder A todos Yo tenía 120 Por ahí Y después Nos bajaron el poder A todos Y se hizo como más Es más Nos bajaron las fases De cada skin Porque acá también Tienen fácil las skins Que también hace Que tenga más poderes Y yo ya las tenía Todas en la última fase Y de golpe Empiezo a ver Que se veían Como en la primera Y no entendía nada Y después me di cuenta Que no tenía El mismo poder Que antes Pero eso fue Cuando le agregaron Cosas al juego Igual esto fue Hace como Tres años atrás O dos años atrás Igual lo que más Me molesta Es subir El escudo De tormentas Pero lo subo Cuando junto Materiales Todo eso Lo subo Para que me Para tener Más espacio Para juntar Materiales También Para subir Las armas Sube el poder También Para que sean Más fuertes Más resistentes Pero digamos Que ahora Hace como Un par de meses Que no lo No lo estoy subiendo La última vez Que lo subí Fue cuando Arrancó La temporada Pasada Porque necesitaba Los pagos Porque cuando subí Se lo subió Tampoco También queda pago Bueno Esto ya se terminó En teoría Con dos misiones Más Ya estaría Haciendo las dos Las dos misiones Espero que haya Sobrevivientes A full Y que no Enrede una partida Que esté empezada Creo que es lo que me pasó Ahora Uy ¿Qué pasó? Ah bueno Agarrala Ahí está Está muy buena La aldea Que es de los ositos Que están todos los ositos Con el corazón partido Están todos los ositos Ayer me mató El pato Yo no sabía Que me iba a matar O sea Vino de la nada Y me empezó a disparar El pato Y yo me estaba Sin arma Porque recién Había bajado ahí Y me salvé Un chabón Y me agarró De un jugador Y me agarró El pato A meso de goma Pero bueno No sabía Que me iba a atacar Sinceramente No sé Si le habían disparado O ataca Hasta que Se transforma Hasta que lo matás Y te deja Combrar cosas No sé bien Que lo que pasó Pero me mató El pato Y yo me quedé Tipo ¿Qué pasó acá? Después Si me gustó Las gasolineras Están enormes Ahora Pero Siento que El mapa Se asemeja Mucho más A lo que eran Las temporadas En el capítulo Anterior No tanto A este capítulo Está bien Se dio vuelta El mapa Yo esperaba Que cambie Algo Más Contundente Pero está bueno Igual esto Recién arranca Así que Todavía Tiene mucho Para Estos Estos boletos Los empezó a dar Ahora No sé Para qué sirve No tengo Ni idea Bueno Esa es la misión Que tengo que hacer En nivel 76 Quise una Nada más La segunda Que quise hacer Nos reventaron Todo Perdí un montón De materiales Se me rompieron Las armas A ver si puedo Hacer las armas A ver si A ver si encuentro La espada Que yo uso Siempre Esa es la que yo uso Siempre Que es nivel más alto No sé por qué No me deja Hacerla No me aparece No me aparece En la mochila A ver si me Dejo buscarla Tendría que aparecer Directamente Porque son niveles altos Pero no sé Por qué no me aparece Acá para construirla Sinceramente No sé qué pasó Tendría que aparecer Pero no me aparece No sé qué pasó Bueno No importa Bueno Voy a hacer Las misiones Que faltan Vamos a ir acá Acá ya se complica Un poquicia más Pero A ver si Dónde hay Para sobrevientes Porque es la forma Más fácil De De subir De buscar Sobrevientes Acá no veo Que haya Están todas Esas misiones Que realmente Son tediosas Esa Esa es la que más odio La de la bomba Pero no Me aparece Acá lo que estoy buscando Bueno Voy a hacer otra vez La misma misión Porque no No encuentro Otra Que haya De salvar Sobrevivientes Solamente Están las dos Primeras Que es como Que están fijas Igual se ve Que acá No se completó De salvar A todos Los sobrevivientes Porque no está El tilde Así que se puede Salgar más Acá Bueno Dame ¿Puedes? Bueno 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 Dejálos ahí Estas son las llamas Que les comentaba Antes Que a veces Se pueden comprar Con los Con los boletos Ahí está la lince Pero acá se llama Distinto Que allá Yo las tengo Yo las tengo las dos Acá y allá Pero igual No era esa La que yo les decía Antes La que se parece A Deriva Esto siempre Hay que tener Para poder subir Las Para poder subir Las skins Y las Estas cosas A veces Da las misiones A veces no Por eso Preferiré Comprar Pero sin eso No se puede subir Los Bueno No hay mucho Se ve Comprando Todo Esto se parece Al ojo De cactus Esos palos No sé Para qué son Compré Millones Pero no sé Ni para qué sirve Nunca los Los tengo ahí Estas cosas De ahí Pero no sé Para qué sirven O sea Lo leí Pero no entendí Qué uso Le puedo Así que no Sigo con Acá se llama Destino La glow Pero es la misma Es más que Nada más que Es de otro color Igual Te das cuenta Que están funcionando Mal Porque no se tendría Que escuchar La música Del juego En la pantalla De carga Pero bueno Ya está Ya se solucionará Acá ya entré Y no sé No llegan a salvar A ninguno Que salvé Me sapé Porque ahora Cualquier Sobreviviente Que me falte Me Vamos a Agarrar estos Materiales No hay muchos Materiales Estos Pero antes De romper El pico Mejor eso No sé No sé No sé Porque no me deja Bueno Ahora no me deja Ni No me deja Ni mover Las armas Está como Muy trabado El juego No me deja Ni agarrar El pit Esto acá Es cuando Es lo peor Ya me quedé Sin bala Pero tiene que Cargar Por lo menos Porque si no Es como Que no voy a poder Ser jugando Ay me dejó Cambiando Bueno Esta parte De que Salvas a Sovereign Que está arriba Del auto Para mí Muy larga Tarda como Dos minutos No te sirven Ni los Ni lo que le tirás A los Centineles No son Centineles Son Como drones Acá no pasa nada Porque son Digamos que son Nivel bajo Pero cuando son Niveles altos Y tarda tanto Es como Que No te da Mucha pauta Para poder No sé Qué pasó Porque yo Lo sabré O creo que hay Otro Seguro que está Acá abajo Vamos a ver Creo que acá Podemos salvar Unos cuantos Más O si no Tengo que Hacer muchas Misiones A veces A veces Ya me aburro Y Y me van No sé Otra misión Que es distinta Y Recuperar piezas O Buscar cosas Que me parece Está más corto Más cuando faltan Dos o tres No quiero Treinte minutos Cuando vuelve Pero bueno Pasa Eso no Son cosas Que pasa Bueno acá Sigue entrando gente Por eso No se me está Bogeando el juego Sino que Cuando entra gente O salidos Como que se tigla un poco El juego está andando bien Sacando que Están fallando las armas Que es importantísimo Menos mal que acá No te matan los jugadores Porque sinceramente Creo que ya estaría Más que muerta Espero que no pase Esto en el Battle Royale Ayer no pasaba Si se traba mucho El juego Para agarrar armas Como que no la agarraba Y esas cosas O mismo tiraba Si no salían las balas Esto era como muy gracioso Y después el tema De no poder Intimidar a los oponentes Si Eso si se sentía Como muy Porque matabas Y veías que venían caminando Pero no los podías Te hacían perder Mucho tiempo Bueno Esta ya acá Falta menos Yo creo que con una misión Más ya estaría En esta no creo Completarla Pero una más Y ya está Con cuatro Eso más que feliz Porque Realmente Cinco Veinte minutos Es un exceso Son dos horas De juego Casi Va Es más Es más La realidad Porque entre lo que cargue Tarda el juego Y lo que Tarda en reacción Ahí te voy a soltar Un montón más Que si Es más Para que no se rompan Realmente Para no gastar Balas Porque como Son niveles Bajos No me van A lastimar O sea Un arma Salta No sé Por qué No me aparece La espada Para crearla Porque si Me usa La otra Espada Esa Luminosa Que estaba Mostrando Que pega fuerte La tenían 130 Esa Que me la había Dado una De los chicos La misma Espada Del poder La tuve Un par De meses Y se terminó Rompiendo Y acá No se pueden Recuperar Las armas Ni nada Survivor Enseñar Survivor 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 Inseñar Survivor Inseñar Survivor Inseñar Survivor Inseñar Survivor Inseñar Survivor Inseñar Realmente me da mucha bronca tener que romper a estos tipos Pero bueno, no sé por qué no amo al tipo de juego No entiendo, lo está pasando Pero de alguna forma hay que bajar Hay que romper a romper Es bueno, imagino que con el tiempo se va a hacer eso No creo que sea algo para mí No puedo ganar un doble Ah, ahí está Rompí tantas cosas que ya ni me acuerdo donde te vi No sé por qué no me dejas hoy Porque antes subí a una Ya faltan menos Ahí está muchacho Bueno, nos están faltando solamente 12 Así que tranquilamente Con una misión más ya está Y también completó lo que es la ninja Porque en la primera misión no me di cuenta Y puse en el constructor Buenísimo que me di cuenta antes Así terminaron las dos misiones juntas Y ya después voy a jugar Y espero que funcione todo como tiene que funcionar Ya por lo menos Porque si funciona como acá Realmente va a estar muy complicado Porque no hay forma de Pasar al pico para romper No hay forma de romper Pero esto es dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta No, no hay otra forma de jugar Realmente es muy Aleatorio No hay un patrón acá Mira, ¿qué pasa? Mira, voy a ir por los bordes A ver si por lo menos hay algún sobreviviente Que está en alguna de las carpas O en alguna de los autos Y que los chicos no lo hayan agarrado Así faltan menos Porque Ya no creo Completarla con esto Pero Por lo menos Déjame Allanar el camino Que ya en la próxima misión Hace un montón que no me salía Hace un montón que no me salía esta misión Porque como son tantas misión Realmente me Llega un punto que me aburre hacer lo mismo Más que todo porque son mucho 20 minutos Pero bueno Supongo que está estipulado en los 20 minutos Si la persona está jugando sola Y si en 20 minutos No llegas a encontrar lo que te pide Pero acompañado sí Acompañado sí es más rápido Ya en 10 minutos Como mucho en 12 Ya tenés todo Lo que necesitas Más que todo en los niveles bajos Del juego En los niveles altos Sí es como más complicado Digamos que está como más oculta las cosas Y bueno Salte para cualquier lado Intente pero bueno A ver si Así Porque si me caigo acá Me voy a golpear Ahí está Porque tampoco está funcionando bien Lo que son los comandos de construcción Yo decía ¿Qué pasa? Que estoy construyendo tan mal Pero no Es el El mismo tema Que hace que no se pueda cambiar Las Bueno Yo le mandé El El R2 Y no Nunca Pero nunca funcionó Y ahí salte Nunca Pero bueno Por lo general El juego anda bien A menos que se Que esté bugueado Que tenga mala señal Estas cosas no son comunes ¿Qué pasa? Pero no es común ¿Qué pasa? Siempre con alguna actualización O algo Hace Hace que falle Todo El juego En general Por un tiempo Después Es como que se estabiliza Y esto le falta Y esto le falta Siete minutos Yo ya me quiero ir Porque ya no hay nada Para rescatar Pero bueno Realmente yo creo que con 15 minutos Es más que suficiente No les digo 10 Porque bueno 10 Pero unos 15 minutos Más que perfecto Para salvar a 14 sobrevivientes O poner más sobrevivientes Eso sería genial Unos 20 sobrevivientes Por Bueno no sé ¿Qué pasó? Algo te van de arte A los chicos Ah la torre Ah no Bueno Para mi problema De no saber Construir Escaleras Cuando me mandan Hacer esa misión Puteo De ninguna forma Porque no puedo armarlo Y como te pide armar 4 Y siempre Si o si tenés que armar Lo que es la escalera No hay otra forma Porque es parte del suelo Y cuando me mandan Hacer esa misión Realmente me Prefiero hacer la bomba Que realmente Es una de mis misión Las misiones que más soy Sí cambió mucho El juego Desde el que arrancó En lo que es la gráfica De salvar al mundo Es como Como mucho más estético Como muy Muy tipo cómic Porque son los edificios A la manera está muy Pero muy linda Eso no sé qué es Vamos a ver No sé por qué está Eso Nunca lo vi No sé Para qué es este Triángulo Ni qué significa Acá lo es que es algo Yo no agarré Y tengo que agarrar Algo está sonando Como un cofre O algo Y con este tipo Puedo estar 3 horas Para poder romper esto Porque no lo va a romper Porque no es para esto Así que bueno Ya fue No Ni entiendo Porque no voy a poder Romper eso Voy a romper el pico Bueno no sé Qué era lo que estaba Marcando ahí Como un triángulo Más raro Nunca lo había visto Capaz que es un modo Nuevo para marcar Algún sobreviviente O algo Que te marque el juego Y no No sé Qué es ese triángulo Que aparece ahí Voy a tratar de ir Para arriba De todo el mapa Total ya más Un sobrevivientes No se va a conseguir Así que Por lo menos Vamos a ver Qué es ese triángulo Para que siga Voy a bajar con mucho cuidado Acá Porque no sé Para qué es esto Igual tengo lo que es Ninja Y Ninja Vuela Pero Está como complicado Si no me fijo Me puedo Lastimar Igual nunca me maté Por estar jugando Acá Por lo menos En Salvador del Mundo Por saltarme Te puedes dañar Pero no No pasa nada No pasa nada Fuera de lo De lo común No sé Qué es ese triángulo No sé por qué Está marcado acá Voy a ir a buscar Esas luces Color Esas flechas Color azul Y por lo general Marcan Marcan jugadores Y esas cosas No estoy agarrando Los picos Porque son niveles Muy bajos Por lo general Ese tipo de picos Son Son grises En este nivel Y a mí sinceramente No me sirve No sé qué es lo que Ay Parecía que es la relativa No sé qué es eso Está como marcando Cosas raras el juego Así que Vamos a buscar Qué es lo que está marcando Bueno Bueno estaba marcando El cofre Ese Yo no tenía ni idea Porque lo marcaba así Así que Todos los días Se aprende algo nuevo Tremenda la construcción Que hicieron acá Los chicos Es que Como suena tanto tiempo Supongo Que se ponen a construir Está bueno No creo que esté marcando eso Debe ser otra cosa Quieren andar Ah Son los cofres Lo que está marcando Eso de ser nuevo Por eso también De estar fallando el juego Porque hasta hace dos días No se marcaban los cofres De esa forma Yo ahora termino esta partida Voy a ir a buscar Para los mosquitos Porque realmente Me están picando mal Y ya jugamos La última de esta Y ya empezamos Vamos a lo que es El battle rush Bueno yo me imagino Que es estar Re contra aburrido Que esté hablando De lo mismo Pero vale la pena Por los pocos A esto ya le queda Muy poco Yo lo voy a poner Para los mosquitos Y ya Ya arrancamos La última partida No se donde están Estos picos Que están marcando ahí Se los quería mostrar Para que lo vean Pero no No me aparecen No sé realmente Dónde está Y acá no se puede picar Así que No sé realmente En algún lugar Como un hueco Para bajar Algún búnker Algo así Ahí está Que es lo que más Se los quería mostrar Los picos Para que lo vean Que son niveles bajos Por eso es que Nadie los levanta Bueno no se me hacía Aparecer Ah éramos cuatro Yo pensé Éramos tres Nada más Aquí hay uno Que no No lo vi nunca Acabas que se fue De la partida O algo de dar Pasar Lo hacer por el mismo Book Porque ahí aparece El estandarte Yo me desconecto Dos segundos Que voy a poner Para los mosquitos No se vea luz mamá Si ponete No tapa para mí Si ponete La oferta No te vea luz mejor No te vea luz mamá No te vea luz mamá April No te vea luz mamá Capítulo אן I Antes uck No te vea luz No te vea luz mamá No taco USA Gracias. 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 Bueno, acá ya volví. Esto sigue cargando. Y ya está. Y ya ahora con la última misión ya completamos las dos misiones diarias, que se renuevan en una hora. Lo que me ha pasado varias veces es que si estoy jugando antes de que se reinicie el juego, o sea, 8 y media por ahí, a veces no me da la misión diaria. Así que siempre trato de salir antes de que sean las 8 y media por esta razón. Las misiones se renuevan diariamente, excepto esta. Estos lugares son como más, son fijos. Después los demás cambian. Esa canción me la dio cuando hice la última misión de estos. Que bueno, la cambió todo. Cuando hice la última misión cambió todo el aspecto del juego. Lo que son las misiones estas, no las estoy haciendo. Porque yo las tengo todas. Y entonces no las hago por eso. Es más, ahí es quien que hice las misiones. Y después me aparecen para comprar. Con lo que costó hacerlo, me pasó con el rockero. El rockero me costó un montón conseguirlo. Y después de fin, que la estaban 2.800 pavos. No, es verdad. Pavos no, perdón. De oro. El oro se consigue en cada misión que hace. Y yo dije, no, con lo que me costó conseguir ese rockero. Y ahora lo venden con oro. Y ya está. Así que... Nada. Nada, no seas cargoso. Me estás lastimando. Anda. Y después lo otro que pasa tan nueva, me aparece el pico. Es como que se queda arreglado. Venía con el pico, cambié el pico y ya. Se tramo todo. Otra vez. Me había emocionado que podía ser el pico. Bueno. Y ahora otra vez se está fallando. Bueno. No importa. No importa. Igual hasta ya le queda la última misión y ya después. Es un pequeño último esfuerzo ya. Hay uno allá para matar. No sé por qué está volviendo a la tarea. Me dejé pasar por donde paso yo que es más fácil. Anda, a ver qué le pasa al bichito este. Me faltan solamente ocho y ya completo los cinco. A ver, esto ya están atacando. Así que no tengo muchas balas encima. Encima no puedo rotar con el pico. Porque es algo tan acercado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, cinco más y ya termino Igual hay que estar hasta 20 minutos si es... Falta menos Los 20 minutos debería estar Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Nas tres más! ¡Suscríbete! Sí, yo acá, no... ¡Ya se terminaste! A ver si me pierdo el sobreviviente porque no veo bien ¿Dónde se me metió? O porque se caen Los escuchas que estaban hablando y no saben dónde están Bueno, allá están los 50 Así que bueno, vamos a empezar a dar vuelta A ver si podemos salvar a alguno más Survivor en peligro Pero ya estamos con la misión que es lo que pasa Y también está activa lo que es la misión Ya estaba pasada también la misión así que ni me preocupa Se completó O sea, porque eso es lo que te exige el juego Dejamos que haría una misión para que te sume Pero digamos que fue bastante rápido Porque a veces hasta 5 misiones tengo que hacer Entro en una partida que está empezada y Vamos a ver, a ver si me deja No tengo el bichito como va No le voy a poder disparar a esto Sí, bueno, no intento No puedo poner el pico Si me voy a gastar balas y cuete Yo supongo que ya de todo va a andar bien Cuando se reinice el juego Bueno, también A las media de la noche se va a solucionar Yo también A ver si Vamos a ver en el mapa quién se lo tengo que entregar Ah, está allá No, está más cerca el otro muchacho Si me parece Si va Sí, ahí fue Así no me tengo que alejar tanto Y trato de buscar por acá en la zona Más sobrevivientes Seguramente en este camión Si no fue nadie Este, para salvar Al rato Aparentemente ya es salvar A veces me miedo de Intopar lo mismo Que empieza a rotar eso No, acá ya salvaron Me quedo como recalculando Quedo ahí Pero es porque tengo dos modos de juego distintos Igual no puedo jugar de la misma forma De la misma forma los dos juegos Y este es como más complejo de usar Este tipo de modos Que el otro hasta el otro Tengo un profesional Que es más fácil para construir Que tocas y ya está No tengo que estar buscando Lo que es la escalera O el piso O el otro Pero este siempre fue así Digamos Siempre lo sé de esta forma Y me vino así Y después ya lo dejé así Porque me acostumbré a hacerlo así Ya ni puedo cambiarlo Yo ahora lo tengo bajo el juego Porque Ahí hay un cuadro Un Sorry Lo tengo bajo Porque lo tengo acá Y realmente no No pasa nada Pero en lo que es Battle Royale Se lo tengo que tener más fuerte Porque si no me escucho Lo paso Capaz que no me van a escuchar tanto Porque de otra parte Estoy hablando como medio bajito Que se me ha lanzado Pero Esa es la muchacha Gracias Yo tenía puesto fuerte Y varias veces Me topé con Jim Que no tuvo pie Yo tampoco la tengo Nadie Si encuentro a alguien Que Que anda distraído Obviamente que uno se aproveche No lo vamos a mirar Todo lo que sea material de sumas Y Si estoy a tope Me sirve igual Porque Tienen cosas Acá ya me está matando el espiral Venga el efecto más o menos Pero Si no estoy con el espiral No No puedo sobrevivir A los mosquitos Están tremendos Y eso que ahí no hace mucho calor Pero bueno Eso es disfrazado Y por ponerlo Están genial Y después están buenas también Las que son de San Valentín No sé dónde está el El botiquín Que está buscando No sé dónde queda Creo que ya lo fue a buscar Ya se lo llevó Creo Porque me aparecía acá Y no me acuerdo No sé qué ha pasado Acá Ahí está mi olla Buscando con el lado Y estaba re fácil Eso es lo que pasa a veces Uno busca en el lado Y te marca la zona Y nada que ver Realmente no sé La cantidad de sobrevivientes Hay una misión Que se llama Ángel de la guarda Y te muestra Que voy a tener Creo que son 10 millones Los que piden O algo así Que es una verbazada Y creo que tengo Dos o tres millones Porque digamos que es una misión Que hago Solamente si Si estoy haciendo otra misión Y algún sobreviviente Lo rescato Digamos que esto no es una misión Que habitualmente A menos Que tenga que hacer Para estas cosas Porque si no Me aburro muchísimo Prefiero hacer la de la bomba Que capaz que es una hora Cada misión O la de los radares La del refugio Y todo eso Capaz que dura muchísimo más En tiempo Pero es como más entretenida Porque tenés que ir buscando Otras cosas Y aparte te ayuda mucho Porque matás muchos De estos bichos Pero digamos que Que esta misión Es como para hacer esto Nada más El resto de las misiones Si te sirven Lo podés complementar Para hacer otra cosa Pero esta misión Es como más específica Y ya más de nueve No se va a conseguir Es como dar vueltas Y encima no me andan Los picos Así que no puedo romper nada Y si rompo los autos Con las armas No me da No me da Ni madera Ni tornillos Ni nada Así que gastar balas Con lo que cuesta hacerla Es como muy alto Así que mejor dar vueltas Y listo Pero no El pico no funciona Tampoco me funciona Así que nada Hay que dar vuelta Por 7 minutos Y ya Después ya termina No se si hay un cofre O algo ahí Que brilla Vamos a subir Bueno Para ver Que onda Que es lo que están Todos tabellanos Igual los cofres de acá No realmente No son como No tienen tanto valor O tanto Si hay un cofre Que se llama Cofre imitador Que es difícil Encontrarlos Pero No se si La cantidad Yo creo que ya los hice todos Eso ya no me da más nada Pero por ejemplo Tenías Creo que 7 8 Tenías que buscar Y eso te da Creo que 30 paus O una cosa así Ahora yo no me acuerdo Porque hace muchísimo Porque antes Los mate No me da nada Porque ya sé mucho Que juego Y no No sé Cuántas veces Será que se podía Y está buenísimo Porque de golpe Empieza a liberar El cofre Y se levanta La primera Me asusté muchísimo Porque no entendía Qué pasó No Rocky Vas a romper algo Anda para allá Anda Rocky Me vas a romper todo Dale Portate bien Anda Anda allá con papá Y ahora más que todo Estoy haciendo tiempo Bien Ahora se lo puedo romper Por lo menos Mientras tengo Juntando esto No creo que me ataque Nada Por lo menos Que me dé un poco El material Es que traen los cofres Está bueno Así pasamos Así pasamos el tiempo Y no se hace tan aburrido Que es cargando Y faltaría uno más Que esta Está bueno También cuando salen Los topos De abajo De los buchistocos Lo que pasa Que al no tener El pico No puedo Por más que los busque Porque no No gastar balas Y no Eso no los mata Ni coquillones Así que Mejor no hacer nada Así que ya está Yo supongo que ya mañana O por lo menos Cuando se recargue el juego Atravesar a las 9 Ya se va a solucionar Que como yo cambié La misión diaria Capaz que no me aparece La misión diaria Así que Como me dio 100 pavos Ni me quiso Y aunque se Amortiguo Vamos a hacer esto A ver si me voy a dejar Como para Hacer tiempo A ver Estos bichos Me quieren atacar Pero no tienen Nada mejor que hacer Digamos que Estos bichos Con un nivel bajo Y me pasan mal A mini Cosquillones Pero bueno Por eso es que Prefiero hacer las misiones Diarias acá Porque así no No me estoy moriendo Cada rato Y puedo hacer la misión Allá está el que me Y Acá está el bichito ese, pero no voy a poder hacerlo Ay, sí, ahora se me puso la espada No sé ni cuándo cambió, eh Porque realmente yo no toqué nada Y vamos que cambié sola Vi cuenta de que había cambiado la... Luego sí, vamos al bicho a topo este Vale, tendría que haber otro Oltimo, se me escapa Y todavía quedaban puntos extras No, no te salvaste Vamos a conectar estas cosas ¿Qué no es el paraleciero? Realmente, no sé Una da fuerza, la otra salud Y otra corres más rápido, pero no No sé en realidad la función que tiene Hace un montón que juego y nunca le presté atención, digo No es algo que me haya llamado mucho la atención Sí, a veces sí tengo las muestras más activas Pero digamos que no... No es algo a lo que le preste mucha atención Sí, hay una de cada una Algo se cambió, no sé por qué se cambió el arma Porque yo quería construir Pero bueno, un poco Igual esto ya era eterno Ya tenía, no había disparado nada Bueno, hacer otra más Como para matar el tiempo No sé por qué No sé por qué No, como quiere Esto Pero le estoy mandando Un comando Y ya se lo lo llevo Y seguía construyendo para arriba No sé por qué En vez de ir ¿Dónde tenía que ir? Bueno, esta ya creo que está Ahí está Ahí está Ya casi está Lo que pasa No sé, abro no más Para que no esté en par Ahora falta un medio minuto Que para ese turn Pero ya está Estuve viendo hoy un bug En lo que es La batalla Sí, batalla campal Que realmente no lo probé nunca Dicen que si te pones Si te pones en lo que es modo creativo Por 15 minutos te da puntos Sin hacer nada Sin jugar Sin nada Solamente en la sala Realmente no tendría que probar Pero no sé Yo en esas cosas no creo Ya de dejar Quedarme 15 minutos quieta Ya cuando uno no tiene tiempo Y se pone a jugar Y tener que quedarme 15 minutos Para subir dos niveles Diarios me parece una pavada Prefidible entrar Matar gente Y jugar Levantar fruta Lo que sea Que junta más puntos Que ponerme a En un lugar inactivo Por 15 minutos 5 veces solamente Estoy viendo Para subir dos niveles Que es más o menos Lo que uno sube Y es que no está haciendo Las lesiones Pero No sé Si alguno lo quiere hacer El tip está O sea El bug sigue estando Ya desde la temporada pasada Yo realmente No me enteré hoy No sé Si está bueno Por ejemplo Si prendes Y Estás haciendo otra cosa Que no estás jugando Y queda inactivo Y te mandas ahí Y ponele bueno Porque encima Tenés que entrar Y salir A los 15 minutos No es que te quedas ahí Entonces es como Medio que no No sé Me pareció como Medio Gracioso Digo Creo que se suma Más puntos Jugando Que quedándome ahí En una sala Esperando Sumar puntos Pero bueno Está bien Que se yo Cada uno Hay gente Que se desespera Yo con que Completo el pase Con los 200 niveles Que creo que Este a veces Es igual Más que Satisfecho Y lo hice Siempre jugando Siempre me compro El pase Básico Sí Las primeras veces Antes de tener Salvador del mundo Me compraba El otro pase Pero de una Me di cuenta Que Es muchísimo 2850 pagos Y que no O sea Por tener 25 niveles Más Se puede jugar Más que te está Dando algo Extra O tenés algo Extra Como por ejemplo Pasaba con el Club Fornal Que tenías Como Tenés como Por ejemplo La mochila De Johnson Cuando fue Yo tengo La mochila Saqué ese especial Que es como Un muñequito De colecciones Así está bueno Sí Me dio mucha pena Y me dio mucha pena Que el tema De las mochilas Que la pusieron Yo lo tuve El Club Fornal Creo que lo tuve Como 6 meses Sí 6 o 7 meses Y me dio mucha pena Que lo hayan puesto Ahora Y cuando yo no estaba No estaba Pero bueno Igual No veo De las mochilas Que sean Como muy No sé Que me está Marcando acá Lo que Gané O no sé O me vamos a fijar Yo ese oso No lo tengo Sí tengo otros Osos Pero no es Por eso Me llamó la atención Que me haya marcado Eso No sé Que está marcando Pero esto fue Ya me marcaba Una cosa Que tenía Y no sé Que Bueno no me dejaba La skin La No sé Algo quedó No sé Probablemente No sé Capaz que el oso Está acá Ahí está El osito Yo el que me compré El año pasado Cuando fue navidad Hace el pez Que está disfrazado Como de De duende Muy bueno Lo tengo por ahí La que más me gusta La mochila Bueno de esta Tengo esta skin Que es la que más me gusta Este no lo tengo Estas mochilas Realmente Hay muchas Que son similares No Y después Esta no me gustó Se parece mucho A una skin Que había antes Que ayer Antes de lo que era El evento Estuvo Pero no Vamos a cambiar El modo de juego Porque si no me van a mandar A salvar al mundo otra vez Yo juego por lo general Al escuadrón Así que no Espero que se escuche bien Si no voy a tener que subirlo Si no escucho las pasas No Voy a morir al toque Bueno vamos a mirar Las misiones diarias Que no entré a mirar Ayer las completé todas Pero Está como medio raro esto Esto es de las cuatro gasolinerías Desde ayer que estoy Pero No sé Porque la tienen con eso Están muy buenas Las gasolineras Esta temporada Son muy amplias Están muy bien logradas Hay lugares que no conozco Todavía Por eso no están Ayer traté Desbloquear todo el mapa Porque me pone como Medio histérica Que esté gris Pero hay lugares emblemáticos Que no los encontré Por eso es que lo dejé así Bien Los lugares Están gombenados Después de lo que son Las misiones Pero bueno Está bueno El modo de juego Porque es como Más misiones Pero es como Que cuesta igual O no Que sea Ayer pero está bueno A comparación De lo que era La temporada anterior La temporada anterior Si no me gustó Para nada El modo de juego De las misiones Entonces si bien Daba muchos puntos No No sentí que fuera Por lo menos Sentí que era Demasiado tranquilo Yo necesitaba Las misiones Semanales Que a lo último Después las también Van poniendo Pero igual Eran como Medias Como muy repetitivas Volvemos a lo mismo Que no eran Comparadas A las misiones Que si había En otras temporadas Que si estaban buenas Vamos a ver Un poquito No soy realmente Fanática de Naruto Pero amo Ese skin Y amo Ese personaje Pero no soy fan De De lo que es Ese anime Si por ahí Me gustan Otros anime Pero no Justamente Pero esa es la mei Más que todo La mochila Vamos a ir Donde Están Bueno Los chicos A ver Voy a tratar De ir acá A la punta A ver Si puedo Desbloquear Esta zona En realidad Tendría que ir Al medio De mapa Donde está La estatua Porque me tenía Que dar algo Ayer Y la verdad A mi nunca Llegué Así que Vamos a ver Que anda Espero no morirme Ni bien bajar Espero que ande Mejor que salvar Al mundo Vamos a ver Que anda Bueno Ese es el paraguas El ala delta Que te dan Cuando ganas Esta temporada Y eso La estela También Es de esta temporada No suelo usar Las skins Del pase de batalla Yo soy fanática De lo que es El pez palito Tengo casi Todas las skins Hasta la que está Vestida De vestido Realmente Me la compré La de vestido Y no Después dije Para que me la compré Porque Es como que Cuando la usé No me gustó mucho Pero Pero está piegola Aparte tiene Dos colores Está bueno Pero digamos Que no fue Acá hay como Mucho ruido Por el tema Del lugar Me hace acordar Mucho Cuando estaba Lo del mandalorian Realmente No sé Sé que está La casa Del grupo De los siete Que no sé Si es justamente Esta zona Acá ya hay Quiromo Así que vamos A ir con los chicos Sé que hay una zona Que como dinosaurio Yo hasta ahora No vi ninguno No sé si es Esta zona De acá O De tratar De acercarme A la estatua Porque yo Estuve Levantando unos discos Que hablaban La roca Y explicaba Que Que tenía que ir A buscar No sé qué cosa Acerca de lo que es La Pero Acá Entere hasta En el santuario De ellos Le cuentan La historia Y me dijo Que vaya acá Pero Realmente Nunca me pude Acercar Porque cada vez Que me trataba De acercar Ayer Me Me bajaba O Me mataba La tormenta Porque No venía Directamente Para esta zona Vamos a dejar Esa Y Vamos a A ver Las armas Están Como Distintas Se siente Distinta Las armas Al obvio No está Acostumbrado Bueno Acá Hay un Cofre Legendario Por lo que Se escucha Ahí está Es que La temporada Anterior No los vi Habían Desaparecido Así Vamos a Marcar Ahora Los chicos De lo que Es el Pasa Anterior Me quedé Sin Sin poder Completar Los estilos Del Del Pez Justamente Porque No llegué A conseguir Los 25 Peces Porque Siempre Me salían Los mismos Peces Y fui A distintas Zonas Del mapa Hasta Último Momente No No lo pude Lograr Encima Era el Que más me gustaba Porque era Justamente El de Pespalito Pero Pero está Pero está Muy buena Está muy buena Como la Hermana Pero El tema Que no se Puede Complicar Porque Porque siempre Salían Los mismos Peces No es Que no fui A pescar Sino Que Justamente Ahí está Esa No tenía Que Quizás Cuando se Dio Vuelta La La Isla Ahora Acá Ya me Quieren Bajar Es lo que Les comentaba Esta zona Es como Muy Pero Muy No sé Donde Me están Parando Así que Voy a Tentar De Subir A un Lugar Y Me Voy a Fijar Vamos A probar Vamos A ir Al Talero A ver Que Nos Dice Seguramente Es Este El Que Me Está Atacando No Creo Porque Está Muy Lejos Si Vi Que Pusieron Como Unos Cofres Cósmicos Digamos Algunas Cajas ¿Cómo Se Llam Esto Unas Cajas Fuertes Que Era Como Cuando Estaba La Fundación Que Tienen Que Estar Los Cuatro Jugadores Para Poder Abrir Hasta No Pude Abrir La Porque Marco Pero Es Como Que No Te Preste Atención Cuando No Juegas Con Amigos Pasan Poco Bueno Vamos A desbloquear Estas Islas Vamos A ver Que Andan Sinceramente Yo Por Esta Zona No Anduve Ayer Así Que Si No Mucha No Puedo Acercar Ya Me Maté La Tormenta Vamos A tratar De Cazar Vamos Ya Nos Mataron A Uno Vamos A A Ver Que Pasa Bueno Me Preocupa Porque Tengo Para Curándose Vamos A Con Esto Para Caminar Más Rápido Vamos A ir Con Los Chicos A ver Si Podemos Salvar Me Quedo A la Isla De Allá Arriba Ya Está Bueno Vamos A tratar De Ayudarlo Igual Lo que Me Conviene Es Ir A Una Zona Segura De La Tormenta Porque Si No Posiblemente Vayamos A Morir Los Dos Igual Los Chicos Ya Están En Zona Segura Si Les Segura Bueno Más Segura Si Lo Llegaron Preso Parece Trataran De Redirlo O El Que Mató Al Otro De Atapar Así Que Nos Vamos A A Acercando Para Ver Si Vamos A Ayudar Y Ya No Tengo Peces Así Que Tengo Que Ir Si O Si Rápido A Tratar De Solucionar Este problema Por Lo General Lo Que Es Es Cuadrón Cuando Juego En Este Modo Siempre Me Abro Solo Y Me Voy Acercando Dependiendo Ya Se No Fue Muchacho Dependiendo De Cómo Juegan Los Chicos Y Todo Así Para Que Haya Un Como Un Lugar Más Amplio Para Conseguir Materiales Y Armas Y No Está Todos Un Arriba Del Otro Que Por Ahí Después Después No Conseguimos Vamos A Revir A Muchacho Y Que Tiene Material Sito Pero Está Bueno El ruido Este Que Hace Está Muy Buena Bueno Concedí tan mal Que No pude Ni No sé Dónde Está Está Acá En el Lago Vamos a tratar de romperle este Bueno A lo mejor me voy a morir Ahí está Vamos a A ver Y Terminamos El Arma Bueno Sabía Que no tenía Mucha vida Y No Estudió Pasar Que no Son Muchos Igual Por En general Siempre La primera Partida Muelo Rápido Porque Es hasta Que me Acostumbre Y Más Cuando Vengo A salvar Al Mundo Que Es Completamente Distinto La Sigue vivo Bueno Bueno El tema del pico Es un Realmente No sé Si es el pico Pero vamos a ir Vamos a buscar Juegos Igual No 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 Suelo Jugar Así Pero la Primer Partida Si es Hasta Que me Acostumo Dejo Ya Como Que me Voy Está muy Buena Los Efectos Que le Hicieron Para Reír Y el tema De las Carpas Nunca Entendí Si las Carpas Te metes Adentro De las Carpas O Que es Lo Que Hacés Con Las Carpas He levantado Un montón Pero Las No sé Si te metes Adentro Porque yo Las toco Y se dan Vuelta Nunca Entendí Para que Estar Bien Y yo Sigo Buscando Al Bicho Que Viene En Tráiler Que Es Como Apatosaurio Está Genial Pero No Lo Encontré Todavía En El Mapa Pero Quiero Verlo Bueno Vamos a Ver Las Misiones A ver Que Tengo Que Hacer Bueno Este es El Cañón De Esto Que Lo Viene Acá ¿No? Yo Siempre No Pese Atención A Como No Con La Cote Del Mapa Pero Si Siento Que Es Muy Parecido Por Lo Menos Lo Que Es Esta Zona A Lo Que Era La Temporada 8 Creo Con Y Eso Parece El El Volcán Que Estaba En La Temporada 8 Pero Ya Roto Faltaría Lo Teoría Es Donde Está Marcado Allá Donde Marcar Los Chicos Yo Voy A Que Tengo Que Hacer La Misa Igual Recién Me Marcó Que Tenía Que Hacer Pero No Presté Atención Así Que No Importa Ya Después Eso Lo Básicamente Y Después Pensar Que Hacemos Para Donde Voy Y Casi Hacemos Hacemos Y sigue con el bug esto de no poder intimidar al oponente. Así que vamos a sacarlo de la zona. Para que no quede tan pegado a mí. A veces se lo remato, a veces no depende. A veces me dio pena porque no tenía arma. Y por lo general están los espadermis juntos en esta zona. Así que es mejor dejarlo así cangrejeando si se acercan. Y los podés matar a todos juntos. Igualmente estoy con esta arma con 6 balas. Tampoco me puedo hacer mucho la guiña porque me acabo muriendo. Así que creo que se diluce una no mejor. No me acuerdo ni de dónde lo tiré al chaval. Pero se debe de estar muriendo. O lo salvarán. Muy posiblemente. Tengo que tener cuidado con este que me está tirando acá al costado. Es como que me agarran el sanguchito. Y hay uno acá abajo corriendo a mí. No tengo balas, así que es como medio complicada. Puedo rajar. Buscar balas. O darle con el pico. Y son muchas, así que mejor rajo. Igual me van a venir a buscar así. Ni me preocupo. Y en ese sentido son muy vacíos. Yo también lo haría, ¿no? No sé dónde está la C8, pero... Puede ser muy bien que haya matado antes, por lo visto. Bueno, acá tengo balas, mes van. Ya no sé qué tenía. Vamos a matar a pico. La verdad es que no me acuerdo si maté a pico. Antes, así el punto balas que necesito. Vamos a ver esta vez mejor. Bueno, ¿no? Vamos a ver para que subir. Vamos a ver las casas arriba. Bueno, no me acuerdo. Voy a tener que saltar. Hay que juntar oro. Bueno, lo sabemos, así es. También lo que me llama la atención de esta temporada es que no aparece la barra de cuántos puntos me faltan para subir de... De ni medio ni qué nivel estoy. Y esas cosas me llaman la atención. No está tan acostumbrada a eso. No sé por qué no me curé todavía. Es como si tuviera... A 100 y no. Me llega a arredar a alguien y la voy a pisar más. Estoy como apaveando un poco. Vamos a ver estas balas de acá. Y no me acuerdo qué tenía que hacer acá. Ah, destruye estructuras. No, no, las estructuras son estas. Es esto. Bueno. Y no hay que destruir estructuras de enemigos. Bueno, ahí estaríamos. Vamos a ver si me llaman los cofres. Por esta zona la verdad que no anduve mucho. Igual tampoco me juegué demasiado. Tres horas para mi hijo este juego no es nada. Es como... Arrancar a jugar. Digamos. Pero estaba muy complicado jugar yo. Funcionaba muy, pero muy mal el juego. No se va a ver. Bueno, tengo poca vida así que... Lo mejor es salir de acá y... Tratar de sobrevivir después. Creo que no tengo tampoco muchas de estas cosas. Ah, bueno, joyas. Está ahí. Vamos a marcar a ver si sobreviví. Para salvar a un muchacho de esta mano. No tengo mucho material así. No sé si llego. Pero sería la forma más fácil. Para salvar a un muchacho de esta mano. Este coso. No tengo mucha vida. No sé si se ve. Esperemos que sí. Nosotros me vamos a salvar a un muchacho de la mano. Me atira por esta tirolesa. Y no sé si se ve. Ay, qué pena, no me dejo. Vamos a agarrar a este pollo. Así nos cogemos... ...sus carnitas. Uy, casi me ha rompido todo. Si me ha llamado mucha atención los cuerdos. Ayer me atacó uno. Y me asusté bastante. Porque vino de la nada y... ...y no estaba acostumbrado. Vamos a salvar acá. Bueno, tiene un arma bonito. Yo no tengo alas así. Por la mente, pero... Vamos a ir a buscar para... ...salvarlo. O sea, que si voy ahí... ...posiblemente me maten... ...porque no tengo mucha vida. Veamos. Voy a usarlo un poquito. Los sprays... ...realmente no... ...tardan como mucho tiempo las gaseosas, ¿no? Hicieron un par de veces ayer, pero no... ...referibles las latas de gaseosa. Sentí que... ...cumple mejor función que... ...que este. Vamos a tratar de... ...reír el muchacho acá... ...y no morirnos en el intento. No están disparando, si bien... ...tendría que haber construido una estructura, pero... ...se será... ...ah, ya me la mataron... ...ah, no, no me la mataron. No tengo la otra. No tengo lo que necesito... ...para curarme... ...porque no está muy bien, muy buena. Y este se me fue a buscar seguramente... ...a su compa... ...para sobrevivir. ...a su compa... ...pero no la vamos a dejar. ...igual estamos... ...ya me marca como que hay una que se fue... ...así que vamos a ir por el cofre... ...y... ...vamos a ver si marcamos un auto... ...por ahí aparte... ...vamos a marcarlo... ...igual estamos como muy lejos... ...si no conseguimos un auto... ...estamos medio complicados. Allá hay un auto. Bueno, voy a dejar el cofre... ...y voy a tratar de ir a salvar a los muchachos. Pero me da pena. Ah, bueno. Entonces habría... ...si... ...vamos a hacerles la apuesta. No sé que iba a tardar más... ...si que... ...pero bueno. Ah, sí que vamos a ir a buscar. No sé que tengo que ir a buscar a un compañero. Mi prioridad es... ...realmente buscar en la nieve es muy difícil. Pero a este... ...está regalado así... ...directamente. ...si no le... ...no tengo materiales... ...no sé lo que pasa. Está muy regalado... ...esta muchachos. No me puedo regalar de esta forma. Sí. Soy buena... ...pero no puedo hacerla. Bueno, voy a ir a buscar a mi compañero. ...por ahí muerto. No sé dónde dejé el auto. Me vamos a sacar a la calle. Y me tendría que estar curando. ...porque... ...y me estoy abriendo mucho, sinceramente. Me estoy complicando. En la nieve me cuesta muchísimo ver. Estoy caminando al revés. Lo que pasa es que la tormenta ya me va a cerrar y... ...me voy a terminar muriendo. Me voy a tratar de ir con el auto. No voy a poder sin. O dos opciones también. Irme al centro y tratar de ganar la partida. O morirme buscando. Y la verdad que me parece que la mejor opción es ir a tratar de ganar la partida. Porque no quedan muchas. Realmente no. Una tormenta a esta altura del juego es... ...complicada. Y ya la tensión que no hay tantas fogatas. Me gustaría ir a buscarlo. No me da pena, pero... ...una... ...a esta altura del juego ya... ...no hay demasiada opción. Bueno, ahí está lo de la corona. Hay que tener mucho cuidado con los que tienen la corona. Como les había comentado. Porque si no, digamos, sea fuerte, es que ya sea fuerte. ...complicada. y aprobado realmente me parece digamos sigo prefiriendo no sé ni a dónde me están tirando y letraba la misma estructura que hice porque soy ingenia construyendo me sigo coñando nerviosa después de tantos años esto de las metas no sé bien qué es lo que hay que hacer es los contratos y todo esto digamos que se va haciendo solo y esto no sé o sea tengo el skin y todo pero no no tengo ni idea no la verdad no presté mucha atención tampoco entré a mirar videos solamente jugué dejé ver cómo pasó pero realmente ahí está la corona que les estaba contando antes que es la que se ha olvidado por si no la habían visto cuando la levantaste es una corona de rey yo pensé que me iba adentro de la mochila la primera vez que la tuve no entendía nada cuando la levanté porque maté a uno que la tenía y me la puse pensé que era algo que se cargaba tipo como cuando fue lo de la manta o cuando fue lo de Spire bueno del lado otro del carnos ese de lo que temprano bueno a ver qué tengo que hacer voy a ir a la misión diaria a ver qué me dice lo de las gasolineras bueno 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 tengo que hacer esto de la gasolinera todavía no sé ah ahí me marca dónde están vamos a ir a esto de acá y voy piloteando porque esta misión la tengo desde ayer pero me daba fiat a buscar un mapa me daba cada uno o sea que están lejos entre una y otra por eso es que no presten mucha atención a esa misión pero así hice las que son las de matar y todas esas cosas con ciertos atmas y igual con que completes tres misiones diarias ya se completa que es la que te da los puntos que es la que sirve digamos esta es la que les decía que es la mochila que no sé bueno en teoría me meto ahí adentro no sé en cómo se lo juro que no entiendo si me meto ahí adentro no estoy lastimada no entiendo no entiendo realmente la escopeta es como muy pero muy rara nada que ver con la escopeta de antes pero pega y encima hay dos la otra que es como como recontra re mamotreto pero pega re fuerte que se llama que se llama de tácticas bueno esto no se lo tenia que comer no se que tenia que hacer a ver si sumara esto o quien mas para mi que las tengo que agarrar de suelo porque por la general esas misiones tenes que buscar cosas del piso esto me hace acordar muchísimo cuando estaba la bueno acá mataron a uno me hace acordar mucho cuando estaba la agencia de mail es como un hibrido de varias temporadas esto supongo que por eso mostraban las fotos y realmente de a mi la cams parece un poco incómodo no? esta como medio rara esto ok y la puerta? de que lado queda? no no aqui esta tiene un bug tremendo vamos a ver si yo me meto aca asi pueden ir para algún lado y vamos a tratar de ayudar a la gente y yo sigo caminando en circulos siento las sensaciones creo que los unicos que nos salvamos son los que estamos aca voy a tratar de hacer esta voy a ir ahi no se si es la misma igual ya fueron a rescatar a ese creo ah no se fueron y me dejaron con mi pobre fino pará voy a ir a ver si lo puedo rescatar no se si los mataron o no se fue bueno voy a ir a la sustancia en el juicio no se si los mataron o no se fue no se fue no se fue sinceramente cuando se juega en grupo que uno marca me parece que esta bueno si uno lo marca no pasa nada osea pero si alguien estas son todas las los personajes que encontré ya eh si uno esta marcando es para que vayan todos al mismo lugar no se me pate y se que se llame no pasa que ya se me echa aquí dentro osea no me molesta osea no me molesta si yo marco que tengo que hacer una misión y me voy a otro lado pero cuando se van los cuatro para cualquier lado y terminan muriendo y es muy dificil para el otro que esta jugando tener que movilizarse por todo el mapa para todos haters estoy haciendo hoy eh es un juego que amo pero si hay cosas que realmente no le veo lógico porque para eso uno esta en los cuadros si no directamente uno juega en solitario y listo ay no se porque me marca que me estoy diciendo ahi esta bueno me pegue a traer el nopalo vamos a dejar este camion que fue contra pesado realmente estan muy pero muy lindas las estaciones de servicio bueno tenia que agarrar estas cosas asi que aprovecho voy a ir a marcar las que me faltan si todavía estoy viva y no se si estoy caminando para el lado que tengo que ir o si estoy yendo al revés realmente no se ve no estoy yendo al revés realmente no veo bien lo blanco con... tendria que ser de otro color cuando me meto al pañil se combina muchisimo no se si estas pasiones la que viene recién creo que si ah vamos a agarrar el 4i el 4i esta... me encantó que hayan puesto los 4i otra vez ojalá pongan las patinetas las patinetas de esa maga creo que las estoy diciendo para el lado de ellos realmente me encantó que pongan las... los 4i otra vez ni me acuerdo en que temporada ya cuando pusieron el carrito en la... en la otra temporada nada y... y estan los de golf tambien pero no se acá si estan por el otro cuando cañen bueno ya no puedo cañen mucho quedé como medio que me voy a hundir a ver... a ver... acá hay disparos asi vienen matar o morir matar o morir igual me estaria faltando una me encantó que es el Taco Bell que hace un monton que no estaba vamos a agarrar esto y vamos a marcar la ultima ehh... no se donde esta de acá a ver si podemos desbloquear el norte esa parte que es como oscura creo que llego con la nafta que tenemos que es el 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 que está y si no lo haces y no se lo haces no se lo haces y no se lo haces me gusta mas hacer este tipo de misiones y cuando ya las tengo completas si ya matan o hay veces que me gusta mas matar y no hacer misiones entonces me encargo mas de eso que de otras Caigo en un lugar caliente Para jugar un rato Pero como tengo que hacer esta misión Prefiero hacer esto No sé, parece que no me la está marcando Este lugar, sé que yo ya estuve acá O no sé qué onda O si voy No sé, si estuve acá Pero como es en una partida Me tendría que aparecer directamente No sé por qué no Voy a tratar de ir acá Antes de que se vea el mapa Así ya No sé dónde está la luz que marqué Ah, estoy cambiando al red Entre que no veo bien Y esto, blanco Ahora sí Ah, eso no es lo mismo Vamos a la parte de Spiderman Eso es saltar con un modo o otro modo Bueno Otro palo Y ya después sí Me voy a poner un perciente Y ya no sé si es un perciente Y esta no se va a dar 10 No puedo ver Tengo un pepecazo por hoy No pasa nada Vamos a ver ¿Qué hace Spiderman? No sé por qué no me marco el lugar Esperemos que ahí estamos Si me hace su idea Y ahora sí Y ahora sí Ya me voy por el otro lado Y vamos a ver ¿Qué hacemos? No sé por qué compré tanto Voy a comprar cosas Pero va a estar demasiado ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete! Tres 2 3 Vídeo 4 Yo lo que no creo que los taxi Comapian mucho mas Rápido que un auto normal No voy a meter la whisper que estaba usando recién Si eso sa en huila Pero pierde mucho Ya no, gasta mucha nasta Por esta misma cosa de tiro Por eso es preferir usar otro tipo de auto Me voy a bajar un toque, me voy a comer estas manzanas Que creo que me pidió, que mamá, no sé Se me arriesgó el auto Y se redió pal Está bueno el efecto que le pusieron No lo había escuchado antes Vamos a curarnos por las dudas Porque capaz que en esta zona Está alguien y Y aparte no tengo muchas armas Y las que tengo no están tan piolas En realidad no sé si están piolas o no Pero Porque todavía no las conozco bien No les encontré la vuelta No está acostumbrado a usar La escopeta común La escala de la mina Caballito de batalla Que es difícil que salga Pero Mirá una de mis amas ¿Qué es eso? Bueno, acá por la vista mataron a alguien Que no se me vaya en la escopeta Se me va a los botiquines Esta no la quiero soltar Igual estas de esas son escopetas Voy a soltar una A ver esto de ahí Vamos a soltar este personaje A ver si Igual hay que hacer tiempo O si luchamos con la menor cantidad De oponentes Ah, si este ya lo veo esto Ya cuando se llega a esta altura Ya lo que importa es ganar Esto se me ha distraído Esto se me ha distraído Y si Se nota De igual me agredillando Digamos que me regalé Creo que Estoy bastante O sea por donde a los guardados me fui queda Pude moverme tranquila Así que... Nada Por lo menos podía hacer esa misión que desde ayer la tenía que hacer, pero no la vi Y uno va conociendo el mapa también, no conocer el mapa es como... Igual el mapa no es el problema, el problema son las armas que uno todavía no... No le encuentra a la abuela Por lo menos a mí de todos Y luciérnagas no sé ni dónde hay acá, acostumbrada al otro mapa Siempre desde donde está el bosque así, ¿no? Por el lado del bosque... A ver, voy a marcar... Dónde van los chicos Vamos a ir con los chicos Que por ahí también hay... Ahí busqué para buscarlo al océano Ahí está la llama, pero la llama es como medio rara ahora, no es como antes Sinceramente no les presto mucha atención A veces estoy aburrido A veces estoy aburrido Y no me distraigo Igual me distraigo hasta donde demás estar hablando y... Por eso también es que me han quedado tanto Igual me distraigo hasta donde demás estar hablando y... Por eso también es que me han quedado tanto No me distraigo hasta este lugar No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Realmente me encantó esta parte Del mar Ahí ya empieza a fallar... Lo que es la señal Como pueden ver Y cuesta caminar un poco Cuando se me va el pin Ahora en cualquier lugar En esta temporada hasta ahora Es el que mejor provecho le saqué No sé si está por acá O por dónde está Pero escucha que está el cofre Vamos a ver acá Puede ser que esté por acá Realmente no sé Porque ya ven que abajo se escucha Capaz que está en el sótano Yo lo estoy escuchando arriba Y se escucha como si estuviera al lado Bueno, igual ya con esto puedo ir a A ver si podemos Podemos ir a buscarlo Así, completamos esa misión Que tengo que hacer de taluras Y vamos a tratar de ir a buscar esto Bueno, no me deja caminar un poco Pero como no me gusta campear Pero esta piedra si te tenés que curar Si, si, si No se trataba de hacer es un suicidio Si bien Como les dije No sé si bien No estoy jugando muy bien Así que por eso no quería Hacer streaming Hasta El contrario es la vuelta a la temporada Porque me da vergüenza Ser tan manca Pero bueno Prometo mejorar esta temporada Igual lo máximo que maté Fueron 20, 22 Tampoco es que maté tanto Era una partida, no, obviamente De escuadrón No estoy hablando de Cuando arranqué a jugar Como me costaba tanto Me costaba tanto jugar en el solitario Me puse a jugar en Como se llama esto De Combate de equipo Ahora odia ese modo de juego Eso de reír cada dos minutos Te matan Morís Matás Y ahí yo no sé Cuál es el tope máximo Que maté ahí Realmente no Pero hace mucho que no juego No es un modo de juego Que me guste Siempre juego en escuadrón Así libre A veces juego en escuadrón Con amigos Y me mando solicitud No sé Y me mando muchas solicitudes Para jugar con otro Pero Vamos a esperar A ver si me vienen a buscar No, ya no me vienen a buscar Así directamente voy a salir Así no No pierdo tiempo Bueno aparentemente no me dejan Ni quiero ir No puedo Y este no tiene Armas No sé qué va a ser Si no llega Vamos a ir a buscar Otro de los compañeros No sé por qué no me deja salir Al juego Porque en teoría Yo toco ahí Y tengo que salir Así que no Tengo que salir A ver Como está Andando raro El juego Del juego Para hacer cualquier cosa Bueno en teoría Si tocas ahí Se te vas Esa skin la tengo Pero no la usé Casi nunca Está muy buena Tengo muchas de pollos Tengo el del pollo Tengo el del pato Me las compro Porque me encantan Me parecen graciosísimas Y después no las uso Las tengo ahí De bulto Amo las esquinas Así que son Como graciosas Y por el señal Sí Siempre Esa skin Femenina Tengo muy poca Esa skin Que sea masculina Obviamente La del pato Bueno Ya tiene un arma Por lo menos Vamos a ver Qué hace Llegamos leje al muchacho Ya que no nos podemos ir Igual yo me regalé Porque tendría que haber Construido algo No tenía tan buenas armas Sabía que eran varias A veces sale bien Cuando Esta vez no sale Bueno Si se puede El muchacho Voy a probar Y no sé Por qué no me deja ir No sé Por qué no me deja ir Acá Cambiaron esto No sabía yo Porque normalmente Esto no estaba ya En realidad Nunca salgo de las partidas Porque soy la última En morirme Por eso Es como medio raro Para mí Hoy estoy jugando Realmente muy horrible Estoy en modo lunes Y me está agarrando Un poco de hambre También No creo poder ganar Hoy Así que Voy a Por lo menos Llegar a entre De las Diez Y matar Mínimo Diez jugadores Sería la meta De él Pues estoy jugando Muy pero muy mal Bueno Está bobeadísimo Esto Como podrán ver Y cuando me pasa esto Tengo que cerrar El juego A veces Ah bueno Mejor salir Menos más A ver Qué esquina Hay Y Bueno Igual no tengo Pagos Mirá De hecho La tengo Esta aquí La tengo Pero no En esta cuenta Y es así La tengo Esto lo tengo Pero Ayer me dio El otro color Yo lo compré Esta en la temporada Cuatro Lo compré Ni sabía Que venía Con una esquina Me gustó El pico Porque era Muy serio Bueno Esta es la tienda De hoy Que yo Seguramente Yo la vieno Si están Ahí jugando Estaría Necesitando Si me podés Alcanzar El teléfono Mío Porque necesito Saber si hay Alerta De pavos Porque esto Realmente No estoy Funcionando Demasiado Bien Acá En el pase De la calle Si bien Porque se estaba Cargando Para ver Si hay Alerta Y Directamente Vamos ¿Qué pasa? Uy ¿Qué te escribo? Ah, te escribo Ahí que se agachando Ah, ok ¿Qué te escribo? Así que venimos con la alerta acá Y los muchachos les saludan al mundo No, no hay alerta ni nada No sé por qué nada vamos a ver Bueno, ya está Bueno, voy a ir a cobrar el... No sé por qué no aparece acá al cambiar el modo de juego Bueno Es como que roto esto No está Cambio de lugar, no sé por qué A ver si hay misión y por lo menos cobrar esto y ya Con esto estaríamos concluyendo por ahí porque normalmente no vamos Y hay que cocinar Tiene pelos, ¿no? Sí, pero el pato, mamá Sí, se llama Daisy Sí Usa maquillaje Usa maquillaje Usa maquillaje Usa maquillaje El pato, mamá Bueno, no hay misiones diarias Así que bueno ¿Qué le lloreta? ¿Qué le lloreta? ¿Qué le lloreta? Lo concluyo ¿Qué le lloreta, mamá? Eh... Hasta mañana Espero que haya más... Eh... Que haya mayor suerte que hoy ¿Qué le lloreta? Porque realmente jugar... No está... Sí No está funcionando bien y yo estoy manqueando feo Así que... Capaz conecte más tarde o ya verá el tamato mañana Y bueno, gracias por estar Y... Lo seguimos después No sé... ¿Qué toque? ¿Cómo salgo de acá? De tener transmisión, ¿no? ¿Qué toque? 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 ¿Qué toque?